No, nosotros no tenemos sarampeón desde 1993, no se ha reportado ningún caso, mucho menos se ha confirmado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, estamos atentos hacia todo el tipo de enfermedades que nos puedan orillar a dar un diagnóstico de este tipo. Ahorita no tenemos ningún caso, tenemos una cobertura del 100% en vacunación, estamos prevenidos en lo que es la triple viral, que es sarampeón, rueliparotiditis. Entonces lo que hacemos es mantenernos a la expectativa, mantenernos listos, estar con nuestros médicos actualizándonos en base a la enfermedad, en base a cómo buscarla y pues obviamente ponernos en alerta en dado caso de que exista algún caso. No, no existió desde hace más de 20 años.